No necesito estar en la cantina ni estar frente a una barra para tomar licor No necesito, total no tengo amigos solo falta una mesa bailada en un rincón No tengo casa ni perro que me ladre tengo el cielo por techo despierto con el sol desde hoy mi cama será cualquier banqueta y si el hambre me aprieta me la quita el licor Que soy borracho me dicen sin cantina que voy de esquina a esquina ahogado en el licor Que me la paso tirado en las banquetas si es día o es de noche ni cuenta que me doy Que soy borracho me dicen sin cantina que vago por las calles llorando mi dolor pues nadie sabe lo que traigo aquí en el pecho por culpa del desprecio de tu maldito amor peligro los campeones peligro los campeones no tengo casa ni perro que me ladren tengo el cielo por techo despierto con el sol desde hoy mi cama será cualquier banqueta y si el hambre me aprieta me la quita el licor que soy borracho me dicen sin cantina que voy de esquina a esquina ahogado en el licor que me la paso tirado en las banquetas si es día o es de noche ni cuenta que me doy que soy borracho me dicen sin cantina que vago por las calles llorando mi dolor pues nadie sabe lo que traigo aquí en el pecho por culpa del desprecio de tu maldito amor gracias